¡Hello! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy como habéis visto en el título nos vais a acompañar durante nuestro día. Vais a ver un poco pues cómo es nuestra rutina, lo que hacemos en un día normal cualquiera. Y nada, son ahora las 8 menos cuarto de la mañana. Y vamos a empezar pues desayuno, despertar a los niños, arreglarnos un poquito. Así que vamos al día. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Dile a todos los minutos despiertos! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga, vamos arriba! ¿Sí? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Y pañales para llevar a la guardia que ya le hacen falta. Lo de correo no tengo ni idea de lo que pone en el papel, que no me lo han dejado porque no cabía en el buzón. Bueno, para un día que íbamos a tiempo, mirad cómo está el cristal del coche. Tiene una capa de hielo, así que papá ha ido a buscar algo para rascarlo un poco porque es que no se ve nada. Para un día que íbamos a tiempo... Ya estamos en marcha y tardamos un minuto en llegar al cole, ¿verdad? Son las 8 y 57. Y si tú le damos a las 9. A las 9. Pero vamos bien de tiempo, hoy sí. Bueno, Andrés ya está en el cole. Y ahora le toca a esta pequeñita... Noelia, ¿tú vas al cole, eh? ¿Sí? ¿Con la señora Ana? ¿Y tienes ganas? Que la semana pasada, pobre con los moquillos, estuvo yendo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ha cogido fin de semana largo y ahora ya está bien. Y nada, yo creo que ahora, cuando dejemos a Noelia, como hay que ir a correos y demás, aquí el papi, hoy el sol. Yo no he dicho nada, ¿eh? Me va a invitar a desayunar. ¿Verdad, papá? Claro que no. ¡Ostis! ¿Cómo que no? Yo me tapo. Papá se esconde. ¿Qué es lo que se esconde? Bueno, he conseguido mi desayuno. ¿Está rico, papá? Vamos a ti. ¿Chin chin? Chin chin. Ya hemos hecho todas nuestras labores mañaneras callejeras. Ya tenemos pañuelitos de lunares para la guardia. Hemos ido a correos porque en el papelito de recogida, en el aviso que te dejan en el buzón, ponía que no había podido entregarlo porque por sus dimensiones no cabía en el buzón. Yo me esperaba una caja. ¿Vale? No puede llamar al timbre para que yo baje a recogerlo, me tiene que hacer ir a la oficina. En fin. Luego os enseño lo que es. Bueno, ya hemos aprovechado. Lo de ir al chino es como ir al mercado una por dos cosas. Le hemos comprado un arnés a Tina, porque el que le compramos cuando era más cachorrito se le ha quedado ya pequeño. Y he comprado esta cinta del pelo con lacitos para Noelia. Porque las felpitas, las que son de tira entera se les levantan de detrás y no me gusta como le queda. Y las que son de duras, de estas de diadema, se le vienen pa'lante. Tiene el pelo muy fino y se le chorran pa'lante. Así que casi siempre lleva o dos colas o una cola entera. Porque no le puedo hacer muchas más cosas con los tres pelillos que tiene, Ángelito. Y nada, ahora aquí tengo a esta pequeñina. Hola, pequeña. Hola, uy. Y ahora pues vamos al lío con la casa. A hacer cama, a hacer de comer. Hoy voy a hacer unas lentejas. Que yo no sé en vuestras casas, pero aquí las lentejas son éxito. A Andrés le flipan, a Noelia también. Y a nosotros, pues también. Y nada, vamos a seguir con las labores del hogar. Y nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 Bueno. Voy a bajar a cogerle un tomate a mi madre. Porque me he puesto a hacer la lenteja y me he dado cuenta que no tengo tomate. A ver. Voy a abrir la puerta. ¡Buenos días! No, no, tú no sales, no te preocupes. Vengo a cogerte un tomate que yo no tengo. Yo creí que vas a hacer cebolla. No, cebolla sí tengo. Hoy lo que no tengo es tomate. Dame un tomate, anda. Espérate, aquí tengo. Tenemos tomate. Cebolla, tomate, pimiento, ajo. Y sal. Os voy a enseñar lo que venía... ¡Uy, qué oscuro! ¡Ay! En el paquetito de correos. Y es esto. A ver si enfoca. A ver, es que no sé por qué se ve tan oscuro. ¡Ay! A tomar viento. ¡Así! Esto de aquí. Que es para la manicura. Esto es de silicona. Y trae... Estas láminas, no sé si se ve bien, que tiene como dibujito. Ahí pones el esmalte. Luego lo coges con el sellito, el dibujito. Y te lo pones en la uña. Ya tengo actividad para mañana. Bueno, y hablando un poco de todo. Yo no sé en vuestras ciudades cómo estaréis con el tema de la tercera ola del coronavirus. Pero aquí la verdad es que estamos otra vez en confinamiento por municipio. No puedo salir del pueblo. Los comercios cierran a las seis de la tarde. Y bueno, nos estamos viendo un poco locos con este tema. Sobre todo por los horarios de papá. Un segundo. Ya está. ¿Qué es eso? Que papá pues de repente trabaja de dos a seis. De repente trabaja de cuatro a diez. De repente trabaja de tres a ocho. Estoy un poco cansada ya de todo esto. La verdad. Pero bueno. Lentejita. Zanahoria. Patata. Seguimos el lío. Comidita lista. Y yo he aprovechado que he terminado prontito para editar un poco. He estado aquí con el ordenador haciendo cositas y demás. Y ahora me voy a recoger a Andrés que ya son las dos menos diez. Me iba a llevar a Tina conmigo para que estrenara su arnés nuevo. Pero mirad. Se lo he puesto para probar. Se lo digo. Bueno, ya se lo dejo puesto y así luego me la llevo. Y se ha ido fuera a jugar al patio ahí al solecito y eso. Y cuando he echado cuenta pues se la ha cargado. ¿Qué os parece? ¡Hola, Tina! Acabo de llenar. Y ahora vamos a comer. ¿Y qué hay de comer? Lentejas. ¿Pero qué me tengo que poner los zapatillos? Llévate el acuario, la Coca-Cola. Que echar la nevera. Venga. Que yo voy a ir apartando ya. Lentejita. Por aquí. A ver, aquí la Coca-Cola. La cuardo. Aquí está mi. Venga, llévatelo para la mesa. Pues bueno, vamos a comer, ¿no? Sí. Lentejas. ¡Comer! Me voy a hacer un café antes de ir a recoger a Noelia. Y es que estoy hablando con una amiga, una compañera de Instagram que le acaban de robar la cuenta. Y de verdad, yo es que no sé. No sé dónde vamos a llegar con estas historias. Por más que uno intenta y hace las cosas lo mejor posible, siempre hay quien hace la trampa. Y tengo ahora mismo un mal rato y una sensación rara, no sé, que yo es que no me entra en la cabeza para qué sirven estas cosas. Tanto tiempo de dedicación, tanto empeño, tanto trabajo que le metes a tu cuenta. Y a fin de cuenta, yo tengo casi la mitad de seguidores que ella. Y aún así, me pongo en su piel y es que, de verdad, es increíble. Así que nada, que me voy a tomar el cafelito, que ahora en 15-20 minutillos voy a recoger a la peque. Y os sigo contando cómo va nuestra tarde. Hola, princesa. Hola. ¿Qué tal en el cole? Que tienes un globo. Sí. ¿Y eso? Para jugar. ¿Para jugar? Sí. ¿Con quién has jugado? Francisco. ¿Con Francisco? ¿Y quién más? Adiós. Pues bueno, nos vamos para casa, que está allí Andrés esperando. Con el Abu y la Yagi. ¿Quieres? Sí. Venga, pues vámonos. ¿Ha guardado los zapatos? Sí. Muy bien, pues venga. Vamos a ver. Tina, déjalo un globo. Venga, mi alma. ¿Ya está campeona? Es que resulta que aquí mi chica. Hola. Mi chico. Ay, espero. Aquí mi chica es la mayor fan, la mayor fan del canal, ¿verdad? ¿Tú eres fan del canal? Sí. Le encanta ver los vídeos en los que sale ella misma. Aquí estamos viendo el vídeo, el vlog de cuando fuimos a visitar a Papá Noel. Os lo dejo por aquí arriba para que vayáis a verlo si no lo habéis visto, porque está súper chulo. Sí. Era súper divertido. Fue súper divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! En el congelador para los días que me pilla que no... lo que comemos nosotros no lo come ella o para las cenas o cosas así. Ahora le pongo aquí el nombre de lo que es, lo meto al congelador y arreglado. Y voy a hacer también la cena para Andrés. A Andrés le voy a hacer unas verduritas. Y voy a hacer estas ensaladillas jardineras en el cadono, vaya. Y Noelia hoy cena estofado, que tenía de otro día en el congelador. Papá come lentejas del mediodía, como no las ha comido a mediodía pues se las come ahora. Y yo pues me prepararé un picoteo tipo queso, fue piquito con algo y poco más. Así que voy al lío. Bueno, esto tiene patatas, habéis hecho las verdes, guisantes, zanahorias. Yo le echo un poquito de ajo en polvo. Y un poquito de sal, para darle así más gustito. Y a veces también le cuajo un huevo, pero vamos, según me hago. Como este fin de semana hemos comido huevo un par de veces, no quiero ponerle huevo otra vez. Así que hoy se la come así. Andrés, a cenar. Y Noelia ya está con el postre. No veas. Porque esta niña es velocidad pura, le encanta comer. ¿Aquí? Sí, el yogur. Bueno chicos, a dormir. Sí, que son como las nueve. Sí, son las nueve. Venga, toma. Aquí cae como cuarenta pelotas. ¿A qué? Has tirado las pelotas. Venga, vamos. ¡Adiós! ¿Así dices tú adiós? No quiere dormir. Tírame un besito, ¿no, Elia? No. No, está enfadada. Buenas noches. Venga. Bueno, gentecilla, yo ya me he puesto un traje de noche. Los peques, como habéis dicho, ya están controlados. Y nada, a terminar de ver los brilletons, que por cierto, si no lo habéis visto, ya estáis tardando. Ahora llega nuestro momento, se me está tranquilito, a ver un ratito la tele, desconectar, relax. Así que aquí me despido. Espero que os haya gustado acompañarme este día. Y nada, lo de siempre, que si os ha gustado, que le deis like, que os suscribáis, que me dejéis por aquí comentarios si os gustaría ver algo en concreto. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y que muchos besitos.